En el espacio de la entrevista nos gusta profundizar algunos temas que son relevantes para la población. Es el caso de un aporte que realizan investigadoras del CONICET, pertenecientes a la Universidad Nacional de Río Cuarto, sobre la flora autóctona de la provincia de Córdoba y sus propiedades medicinales para toda la población. Esto es muy provechoso para la farmacéutica, de esto vamos a estar hablando en la tarde de hoy. Y para eso estoy en compañía de Elina Reynoso y María de las Mercedes Oliva, que ya me están acompañando aquí, les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo andas? Bueno, ¿quién empieza a comentarme de qué se trata esta investigación? ¿Qué tanto impacto ha causado en la provincia de Córdoba? Bueno, nuestro grupo de investigación se dedica al estudio de la actividad antimicrobiana de las plantas medicinales. Dentro de esas investigaciones, además del trabajo de laboratorio, hacemos trabajo de transferencia, que lo denominamos, que es ir a distintos espacios de la sociedad y explicar qué hacemos, cómo lo hacemos y cuáles son nuestros resultados. Dentro de eso, trabajamos mucho con las escuelas, principalmente escuelas secundarias, donde le vamos a contar cómo hacemos nuestras experiencias, cuáles son nuestros resultados, qué es lo que estamos buscando, y entusiasmarlos un poco a ellos en el hecho de venir a la universidad, de que se conozca qué estamos haciendo, de sentirse un poco atraídos hacia la carrera de investigador científico también. Y, bueno, obviamente que también ellos compartan todo este conocimiento con sus pares, ¿no? Imagino que los investigadores eligen los temas, pero hay otros temas que vienen a los investigadores, porque es muy grande la variedad de especies que tenemos en plantas en la provincia de Córdoba. Muchas de ellas deben ser medicinales o deben tener propiedades muy buenas para la farmacéutica. ¿Y es por eso que han elegido este tema? Sí, en realidad hemos elegido este tema un poco ya porque el grupo trabaja en este tema. Y, bueno, y contactando distintos colegios, sobre todo estos colegios detrás de las sierras, ellos, hay un colegio, específicamente uno de Villa de las Rosas, que tiene orientación turismo. Y en esa orientación es como que ellos trabajan mucho con el cuidado de las hierbas naturales. Y el otro colegio también no tiene la orientación turismo, pero también trabaja mucho con la producción de las hierbas naturales. Entonces, bueno, un poquito surge con esto también, a partir de nuestros resultados, de nuestro trabajo, nuestro grupo de investigación y trabajando un poquito con estos colegios secundarios que también estaban en esta misma temática. ¿Y en su estudio, en las investigaciones, con qué panorama se encontraron? ¿Hubo sorpresas en cuanto a la cantidad de especies que hay, los usos que se les pueden dar? Un poco más técnicamente hablando, ¿no? Bien, en realidad el mundo de las plantas es infinito, va, infinito no, pero no está totalmente conocido. Se conoce un pequeño porcentaje de las plantas y sus propiedades. Todas las plantas tienen alguna propiedad biológica. Nosotros estudiamos una sola, que es la antimicrobiana, pero hay plantas que también tienen otras propiedades biológicas, como pueden ser antioxidantes, antitumorales, insecticidas. Entonces, nosotros hacemos una mínima partecita de esas plantas. Y este conocimiento no es nuevo, es decir, el uso de plantas medicinales viene de la antigüedad. Ya desde antes de la era cristiana, incluso el hombre utilizaba las plantas con fines medicinales. Entonces, es simplemente retomar un poco ese conocimiento y buscar una aplicación de ese conocimiento hacia otras problemáticas que tenemos hoy en día, como por ejemplo la resistencia a antimicrobianos. Que es una problemática grave porque están perdiendo mucha efectividad los antibióticos y no hay reemplazo a esos antibióticos nuevos. Entonces, buscamos desde una fuente natural algo que los pueda reemplazar y así darle una solución a la sociedad. Sí, imagino que es una cadena también, porque al no hacerse tan efectivos los antibióticos, también se debe un poco a la automedicación. Son todas problemáticas que tenemos con respecto a la salud y que hay que atender. Es decir, hoy en día el mal uso de antibióticos y muchos antimicrobianos ha llevado a que se generen muchas resistencias en los microorganismos. Y eso hay que darle una solución porque si no los hombres o la humanidad se vería indefensa ante esos microorganismos. Claro, de ahí la importancia de buscar alternativas a los antibióticos, o sea, otros compuestos que en general estos naturales no ofrecen esa resistencia que causan los antibióticos comunes, el uso de antibióticos comunes. Y toda esta información la podemos encontrar en una publicación. Sí, en realidad nosotros como grupo hicimos un libro de divulgación que es más que nada para las escuelas, que se llama Una farmacia en el monte. Y ese libro surge como resultado de todo un proyecto que se hizo a lo largo de un año trabajando en las escuelas detrás de las sierras, donde fuimos a esas escuelas y bueno, fuimos haciendo distintas experiencias hasta llegar a hacer el broche de oro con el libro. Lo vamos a mostrar, permiso, lo tenemos acá, así que lo vamos a mostrar en pantalla. Porque esta publicación se puede descargar de manera online, ¿no? Sí. Gratuitamente. Cuéntanos cómo fue este proceso, a ver si lo podemos mostrar en pantalla. Todo el trabajo surge a partir de un proyecto, un proyecto financiado por el Ministerio de Córdoba, los proyectos PROTRI, y bueno, y como producto del proyecto nosotros propusimos escribir un libro. Que este es el libro que, bueno, que en el colegio fue, en ambos colegios fue muy usado, tanto como para, bueno, fueron articulando distintas materias como para usarlo. Y bueno, sobre todo en el colegio que tiene la orientación turismo, fue de mucha utilidad y bueno, y en función de lo que nosotros escribimos, lo que nosotros estuvimos trabajando con ellos, bueno, surge el libro, que es lo que después ellos usan como material didáctico para sus clases. ¿Cómo pueden hacer los interesados para descargar esta publicación? Y directamente ponen el libro, el título del libro, Una farmacia en el monte, y ahí aparece... En los buscadores. En los buscadores, sí, en los buscadores y aparece. Y finalmente, en la actualidad, ¿en qué se encuentran trabajando? ¿Están dando alguna charla, alguna conferencia para divulgar esta investigación? Nosotros siempre estamos... Siempre en movimiento. Sí. Muy bien. Obviamente que seguimos trabajando en el tema porque siempre hay más para hacer y más para estudiar. Cada resultado que tenemos nos abre un montón de puertas hacia nuevas investigaciones. Y siempre que podemos, vamos a hacer divulgación de nuestros resultados y de nuestro trabajo. A escuelas, a la feria del libro. Sí, a la comunidad en general y bueno, principalmente colegios secundarios. Trabajamos mucho con colegios secundarios. Bueno, les deseamos muchos éxitos entonces para que en este 2022 continúen con este trabajo tan enriquecedor. No solamente para la Universidad de Río Cuarto, sino también para la provincia. Bueno, muchas gracias. Bueno, les agradecemos a ellas que nos hayan acompañado en esta sección. Y a ustedes, si están interesados en interiorizarse en esta temática, en las plantas medicinales, sus propiedades y sus usos. Pueden acceder entonces a esta gran publicación que surge en un trabajo articulado entre el CONICET, la Universidad Nacional de Río Cuarto y el Valle detrás de la Sierra que tanto queremos en la provincia de Córdoba. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más noticias. ¡Gracias!